Seguidme en Instagram, a Flora Margo, a Flora Margo, con W, yo te lo agradezco. Ya te estoy siguiendo. A continuación, ¿verdad? Ustedes van a decir, ay Flora Margo, eres muy positiva, ya me sento en el club de los optimistas contigo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo también soy muy depresiva también. Por supuesto. ¿Por qué? Porque soy humano. Oye, Flora, ¿pero por qué hoy estás triste? Porque soy humana. Y también nos ponemos tristes los humanos. Pues ni modo que todo el día esté tiempo. Imagínate así. O sea, en la tristeza no estoy tiempo. No. En la tristeza, festejo la tristeza y acepto que me está cargando el payaso. Muchas veces a nosotras y a nosotros y a nosotras nos carga el payaso. En ese momento llega el payaso. Que para mí es el ego. El ego. Esa vocecita que te dice, no vas a poder, no vas a poder, tú no eres buena. No, mira nada más, le echaste todas las ganas y fracasaste. Ya mejor tuve todo. Esa voz es el payaso, ¿verdad? Entonces, cuando te está cargando el payaso, ¿qué quiere hacer el payaso? Acabar contigo. Con tus ilusiones, con tus sueños y todo. Y yo lo que les digo es, ¡Hay que aprender a reírse de la vida! ¡Hay que aprender a reírse de la vida! ¡Hay que aprender a reírse de una misma! A mí, fíjate, a mí me hacen memes, virales los memes. Hasta ahí parte. ¿Por qué? Porque, este, yo podría ofenderme de que fui meme. Y no. Hasta en mi nuevo disco le voy a poner una portada de meme. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Y si tú sabes quién eres, lo que digan, sale sobrando. Te voy a decir una cosa. Lo que digan y lo que no digan, tómalo. Lo que te sirve y lo que no, deséchalo. Sí. Porque luego tú vas, ya va una semana y sigues pensando en lo que te dijeron hace un mes. No manches, no lo superes. Es que no, no me dijo que yo era una niña. ¿Eh? Hola, oye, yo la vi, que me lo dijo a mí. Oye, pero eso ya tiene un año. Sí, pero no lo olvido. No lo olvido. Es que ya debes empezar a soltar el pasado. Ya el pasado era pisado. Pero sigues recordando. Y luego dijeras, recuerdo los momentos bonitos. No, recuérdalo puro feo. Ahí estás, como perro tras su cola. O sea, y no más nunca la vas a alcanzar la cola. Pero de verdad, sigues pensando en el pasado. Entonces, ahí es cuando entra el payaso y te carga el payaso. No vayas a creerle al payaso. Yo te voy a cantar una canción que se llama Me está cargando el payaso. Para que veas hasta dónde puedes llegar si le sigues haciendo caso al payaso. A las voces esas del pasado, a que los resentimientos, te sientes culpable, casi casi el calentamiento global es tu culpa. Sigues cargando lo que te dijeron hace ya hasta en la Navidad de 1997. No más, hasta en la Navidad. Ah, les voy a interpretar. Me está cargando el payaso. Para que veas si le sigues haciendo caso al payaso, a dónde vas a quedar. Bien muerta. Bien muerta. Pero tú dijeras, muerta en la tierra. No, muerta de ilusiones. Luego andas por la vida, pero ya bien muerta. pero ya bien muerta. Pero ya bien muerta.